Hola, buenos días. Hola. ¿Cómo te llamas? Paulo. ¿Paolo o Paulo? Paulo, con U. ¿Y tu apellido? De Sousa. ¿De dónde eres? De Brasilia. ¡Ah, brasileño! Muy bien. ¿Y cuántos años tienes? Diecinueve. Diecinueve. ¿A qué te dedicas? Soy estudiante. ¿Y tienes móvil? Sí. Mi número es el 675-312-908. ¿Correo electrónico? Sí, claro. paulo102 arroba gmail.com. Muy bien, gracias. Pues mira, siéntate aquí un momento, que ahora mismo te llaman. Hola, ¿cuál es tu nombre? Katia Vigny. Vigny, ¿cómo se escribe? V-I-G-N-Y. ¿De dónde eres? Soy francesa. ¿Edad? 27 años. ¿Y en qué trabajas, Katia? Pues soy camarera. ¿Un teléfono de contacto? Sí. 91349-0025. ¿Tienes correo electrónico? Sí. Es 999-vigny-arroba-otmail.fr. Muy bien, gracias. Ahora mismo te llamo. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Cómo te llamas? Bárbara. ¿Y tu apellido? Maya Rufa. ¿De dónde eres? Alemana, de Múnich. Y, Bárbara, ¿cuántos años tienes? 24. ¿A qué te dedicas? ¿Cómo? ¿En qué trabajas? Mi trabajo. Soy periodista. Ajá. ¿Y cuál es tu número de teléfono? Mira, es que no tengo teléfono aquí en España. ¿Y tienes correo electrónico? ¿Cómo? ¿Tienes e-mail? Ah, sí. Maya Rufa, arroba-gmail.com Gracias. Enseguida te llaman para hacer el test de nivel.